¿Qué es el equipo de Primera División? El trabajo que se viene haciendo hace años y el desarrollo y la enseñanza que han recibido esos chicos viene de la mano de estas dos personas que han hecho que el club tenga una base importante en las divisiones inferiores, así que bueno, calculo que lo deben estar disfrutando, Leff y el otro día estaban muy contentos y los chicos ni hablar porque eso quiere decir que no estamos errados en lo que venimos haciendo, en lo que queremos hacer con el club, bueno, la verdad lo disfrutamos mucho, lo sufrimos bastante pero lo disfrutamos mucho también cuando las cosas se dan, y el esfuerzo de cada uno de los profes y de la gente que colabore y que trabaja en el club.